Lucharán a dos de tres caídas, sin límite de tiempo, en la esquina ruda, la tigresa, Diabólica del Caribe, capitaneadas por la ruda número uno, Marta Villalobos, en la esquina técnica, Xochitl Amada, Cintia Moreno, capitaneadas en esta ocasión por Lady Apache. La belleza en el cuadrilátero, muñecas de porcelana como las define Miguel Hinares, pero con una agilidad en la esquina técnica, una fiereza y carisma de Marta Villalobos en el otro lado. No ha empezado esto y ya los referees están con algunas dificultades. Rápidamente el aragonés, tigre hispano, dialoga con Marta Villalobos y Pepe Casas. Tranquilo, está recomendando alguna nueva cumbia a Lady Apache. Pero les recomiendo que escuchen a Miguel Hinares. Gracias Arturo, aquí estamos amigos en esta lucha. Estas son las de bella hacer acción, las damas luchadoras, muñecas de porcelana, luces de aventura, bellezas que subyugar haciendo aquí el puente perfectamente Lady Apache ante la Diabólica. Aquí se la está llevando. Intentó llevársela al toque de espaldas, no prosperó. Una cruceta aplicada aquí por Lady Apache contra la Diabólica. Jalando ahí del cabello la Diabólica a esta rubia Lady Apache. La presa de muñeca. Vamos a atener presamente contra el martillo. La contra es el candado volador. Para ustedes el resorte, la habilidad de esta dama, Lady Apache. Una de las grandes consentidas de la afición. Y bueno, pues la Diabólica es una luchadora con bastante experiencia. Una mujer que conoce, pues precisamente el negocio de las rudezas. Ha quitado ya algunas máscaras. Aquí está la rana con puente. Antes de la tercera palmada rompiendo perfectamente Lady Apache. Enganchando bien la Diabólica. Claro, ustedes cómo saca ahí Lady Apache a la Diabólica. Esta es la habilidad, la técnica de que hace gala esta dama del cuadrilátero Lady Apache. Cuando aparece ahora Cintia Morero frente a esta baba que está debutando en este local, la Tigresa. Adelante Andrés Maroñas. Se hablan buenas cosas de esta Tigresa. Vamos a verla con calma, a observarla bien acompañada por Marta Villalobos. Una mujer con experiencia. Y las técnicas deberán estar, en verdad, pues con mucha cautela. Porque en cualquier momento se pueden colar estas rudas. Mucha belleza dentro del cuadrilátero y fuera de él. Así es. Y bueno, pues la principal cualidad de las técnicas es su velocidad. La lucha aérea y espectacular. Que será veneno seguramente para frenar la ola de rubezas de la tercia que está comandando esta mujer. Precisamente la diva del cuadrilátero. Esta es Marta Villalobos frente a esta mujer. Bellísima en verdad. Xochitl Habana. Un hombre muy nuestro. Xochitl. Apellido japonés. Sangre japonesa en sus venas. Pero una luchadora nacida en territorio mexicano. Xochitl Habana. Vaya paquete que le ha tocado aquí a Xochitl. Enfrentar ni más ni menos que a esta Marta Villalobos. La jaló del cabello y se la llevó a la lona. Y bueno, pues el tigre hispano llamándole la atención a Xochitl. Vaya forma de castigar a Marta Villalobos. Aquí aparece reponiéndose ya Marta. Vamos a tener aquí el relevo. Aparece Lady Apache frente a la Diabólica. El duelo de fuerzas aquí entre la Diabólica y esta Lady Apache. Una zancadilla de la Diabólica. Se llevó al toque de espaldas a Lady. Pero vean ustedes la habilidad. Hay a forma de proyectar ahí a la Diabólica. Auténtica filigrana en el cuadrilátero. Bordando de poesía su quehacer luchístico. Vean ustedes esta toma perfecta. Un ruido increíble para apreciar el desempeño de estas mujeres. Aquí espera con esta quebradora Lady Apache a la Diabólica. Hacia afuera del cuadrilátero La Ruda. Y vamos a tener aquí precisamente el relevo. Cuando aparece Xochitl Jabada. Frente a Marta Villalobos. Ya ha tocado bailar con la más fea a esta Xochitl Jabada. La patada ahí a la filovena de Marta. Proyecta ahora Xochitl contra los esquineros. Se deja ir con toda su rechoncha humanidad. Marta Villalobos. Apoyada perfectamente por la Diabólica. Y allá va. Contra Lady Apache. Hacia afuera del cuadrilátero. Entrando ya al terreno que domina La Ruda. Proyecta ahora Cintia Moreno. Se deja ir precisamente Marta Villalobos. Empleando, utilizando ya el torrelaje. La fuerza. Ahora se quita Cintia. A ustedes. Se la llevó ahora al toque de espalda. No prospera. Va a proyectar a Cintia. Pero ahí la protegen sus compañeras. Intenta la rana. Misión casi imposible. Apoyada perfectamente por Lady y por Xochitl. Una rana invertida aquí contra Marta Villalobos. Hay rana también de Lady Apache contra la Diabólica. Y bueno, pues Xochitl se hizo cargo de la Tigresa. Coordinándose perfectamente la científica, las técnicas en esta primera caída. Brillantes en verdad. Se arotan la primera etapa. Y claro que sí. Merece la repetición. Vámonos a la parte culminante de esta primera caída. Vuelvan a vivir la emoción para ustedes. Estaba dominando aquí Marta Villalobos a Cintia Moreno. Aquí estaba intentando la rana invertida. Viene el apoyo de Xochitl y de Lady Apache. Intentaba rana, la Diabólica y la Tigresa. Cambia el panorama. Espaldas planas de Xochitl y Jabada contra la Tigresa. Y una rana también de Lady Apache. Y de esta manera las técnicas se llevan la primera caída por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. Bueno, pues con esta panorámica nos vamos a la crónica de la segunda caída. Lo escuchamos. Adelante, doctor Alfonso Morales. Gracias, Miguel Hinares. Segunda, segunda caída. Aquí aparece el rey de la Zafrán discutiendo sobre cómo se debe de interpretar la Jota Aragonesa. Ahí aparece el trío de las rudas rudísimas. Una de ellas dice que le gusta más la polca. Y es a la Tigresa. Y aquí nos vamos directamente con la Diabólica del Caribe. La que está sometiendo a Cintia Moreno. No confundirla con Rossi Moreno porque no tiene nada en común solo el apellido Maroñas Andrés. Vaya, en verdad que esta mujer, esta técnica ha evolucionado mucho y en poco tiempo. De veras, la vemos ahora enfrentándose a una mujer que tiene mucha experiencia, como es el caso de la Diabólica. Y están al parejo. Cualquier descuido que tenga la Diabólica se pueden ir en dos caídas. También hay que ver que del lado de las rudas aparece Marta Villalobos. Así es, la Villalobos es la Diva. La número uno de la cartelera de México. Aquí aparece esta Tigresa que está haciendo su presentación. La semana anterior apareció el auténtico Tigre. El hombre de Monterrey, Nuevo León, es tigre universitario. Y se rumora que hay relación cuando la Villalobos la trae como antiguamente se barría allá en el pueblo. A esta dama que la trae como si quisiera limpiar el horno. Donde hacen el lechón. El auténtico horno de barro aragonés del cual Ventura Laó sabe un largo rato. Mientras que aquí aparece la número uno, la diva Marta Villalobos. Se está quejando. Esta es la bota. La bota de Charol Negra. De esta Diabólica del Caribe. Se menciona con insistencia a Miguel Hinares que de quitarle la máscara a la Diabólica del Caribe pudiera ser carrera. En el cine nacional, dada su belleza. Así es, es lo que se comenta. Las personas que conocen sin máscara, sin capucha esta Diabólica dicen que es en verdad bellísima. El Aloren, la Yoloyo Brígida estarían verdaderamente preocupadas. Mientras tanto, aquí tenemos... ¡Vaya! ¡Vaya plancha sobre Lady Apache! Y la levanta como si fuera la muñeca fea. ¡Qué forma de plancharla por ahí! Está sensacional Marta Villalobos. De hecho, la luchadora de mayor carisma, de mayor empuje, de mayor atracción. Donde se presenta la Villalobos, las localidades se agotan. Donde se presenta la Villalobos, hay armonía ruda. Aquí aparece Xochitl Jamada. La dama que sabe del guiso japonés. Pero bastante bien lo que es el sushi, lo que es el tempura mixto, lo que es el sukiyaki. Y vean nada más, esto es nuevo. La aventó y por eso la Villalobos dice soy la número uno. ¡Tropicasas está verdaderamente preocupado! ¡Hay toque de cuerdas! ¡Va la Villalobos por Lady Apache! Ambas fueron a Japón, ambas polarizaron la tensión. Cuando va la trupé de mexicanos, y uno de ellos, hay que ser honestos, el satárico, acabó con el cuadro allá en el Imperio del Sol Naciente. Y aquí, la diabólica, la tigresa, sometiendo a Cintia Moreno, Maroñas. ¡Vaya, vaya ritmo de la ruda! ¡Qué forma de repuntar de Marta Villalobos! Hoy por hoy, la número uno en el bando de las rudas. En verdad que los hombres le aplauden a esta ruda. Las mujeres admiran el temple, el carisma de Marta Villalobos. Regresó en esta segunda caída. Y vaya, vaya que si hay sexo débil, sexo femenino. Oye, ¿cómo han venido damas a presenciar estos relevos australianos? Muy cerca de donde están tres maroñas mujeres de la más distinguida sociedad. Damas que escuchan a Sergei Prokofi. A Korsakovich, ¿estarás de acuerdo, Maroñas? Sí, la crema innata de la sociedad en el Distrito Federal. Se ha dado cita aquí en el embudo de Perú, en Perú 77. Muy conocedora esta gente de la lucha libre. Rimsky-Korsakov también está presente. ¡Y vaya a la Villalobos! ¡Esta es plancha para tres! ¡Que el maestro Pablo Beltrán Ruiz la estaría rubricando! ¡Plancha para tres en la interpretación de la excepcional Marta Villalobos! ¡Qué impresionante forma! Y hay que recordar, Miguel, a las grandes luchadoras mexicanas, pero pocas. Con el carisma, con el agarre y con el talento de la Villalobos. Así es, colocada en un excelente lugar esta dama, la diva Marta Villalobos. Haciendo bien su trabajo, llevando bien a su bando a emparejar las acciones. Cuando estamos aquí, doctor, en la baje de la repetición. Vamos a la repetición, no pierdan ustedes de vista. Esta es la proyección. Desde la segunda de la Villalobos, la jamada. Lady Apache y la morena es impresionante. Descendiendo de la estratosfera. La Villalobos, y fue inútil que contó el Rey de la Zafrán y Tropicasa. Podían haber contado tres mil, Arturo Rivera, y no se hubiesen incorporado. No hubieran tenido que sacar el ábaco, quizá, para que estas tres bellezas técnicas se hubieran podido empezar a recuperar. Mientras tanto, el tigre hispano aprovecha para pasar la receta de la favada. Este es Xochitl Jamada. Y ya que tiene la receta de las alubias, ese a su compañera, la diabólica. Luego te invito a comer. Aquí la ruda replaneando la estrategia, o poniéndose de acuerdo donde será la taquita. Vaya que hay indignación contra los referis de parte de las luchadoras técnicas. Que también se supone reharán la estrategia, ahora que ya ha dado el silbatazo para la tercera caída. Vivo rondando a Vitorino, el anunciador, cuando Marta Villalobos subió al cuadrilátero. Serán alucinaciones, vaya usted a saber. Aquí se levanta, pero indignadísima. Lady Apache y su indignación va ahí de vuelta hacia primera fila. Ah, pero la dama es de veras obstinada y se sale con la suya. Tremenda patada de Marta Villalobos. Aquí va la tercera cuerda. Pues sí, voló. Voló y voló, pero no produjo el daño que quería porque doblegara Villalobos. Yo creo que la cansa más. ¡Esto! ¡Ah, caray! Y se vence con sus propias armas. ¡Ah! Pues que ahí le dice al tigre hispano que hubo algo raro. Y Xochitl anda herida también. Esto es impresionante. ¡Qué buena estatura tiene Xochitl Yamada! Es alta en serio. Le va a tocar la diabólica. Que si no tiene estatura, tiene todas las mañas. Es un costal auténtico de las mismas. Como tú, Andrés. Difícil el compromiso que tienen las técnicas en esta caída. Ya que, pues, las rudas están haciendo el gasto. Están haciendo su lucha. Es verdad. Se están equivocando. Pero son mujeres con mucha experiencia. Esto pudiera ser un espejismo en esta lucha, en esta caída definitiva. Pero vamos a esperar también el quehacer luchístico de las técnicas, pues, es de alto nivel. Vaya capacidad y calidad en el juego de cuerdas de todas estas mujeres. Pero sobre todo, cómo jugó con Xochitl Yamada, con las cuerdas, sobre todo la intermedia. Aquí está regresando esta rubia. Mientras a la tigresa, ni miau miau le dejaron decir. Están aplicando Cangrejo. Ahí vamos a ver. Se rinde o no. Entra Marta Villalobos para cerciorarse. ¡No! Pensábamos que se iba a cerciorarse y la tigresa se rendía. Pero entró con tremenda fiereza a hacer un quite por Gauneras. Marta Villalobos aquí está de plácemes porque está en un cuadrilátero. La mujer que nació para la lucha libre la lleva en la sangre y ahora ella es la que intenta rendir. Y Xochitl Yamada le dice, ojo por ojo, panza por panza. Y hacia abajo con toda su robusta humanidad. La diabólica del Caribe, a Cintia Moreno le toca bailar con la caribeña. Y vea usted que es tremendo el impacto del antebrazo hacia el rostro de Cintia Moreno. Que ahí queda. Se levanta o la levantan. Pero proyecta ahora ella hacia los esquineros. Va hacia donde está su rival. No, no sale del cuadrilátero. Se quedó a las afueras del mismo. Va la diabólica por ella. Tremendo un pujón. De Cintia va a volar. ¡Qué inteligente! Esta diabólica que está poniendo las peras a 20. ¡Para nada! Dice Cintia Moreno. Xochitl Yamada. Vamos a ver si no falla. Falla también. Pues ya vemos ahí que falla ahora la tigresa. Esto es un falladero que si fuera examen final, todas extraordinario Andrés. Pues sí, pero esto es precisamente por las ganas que tienen de acabar ya con la lucha. Las rudas quisieron ir al abordaje, no pudieron. Y vamos a ver si esto se decide entre Lady Apache y Marta Villalobos. Y aquí las estrellan Xochitl Gamada y Cintia Moreno. Mientras los duelos se suceden entre Lady Apache y Marta Villalobos. Se suben a las cuerdas para volar, para doblegar a la doña del cuadrilátero. Le llovió en su milpita a la Villalobos. Dos, tres, la capitán se acabó. Sensacional. Como contó que estrellaran a sus rivales, a la tigresa y a la diabólica. Las dejaron fuera de combate. A quien había que rendir era la capitán. Así que funcionó la estrategia y Tropicazas prometió un disco de la sonora dinamita si ganaban la lucha. Así que a ponerse verdaderamente a mano como buen caballero. Tres contra una o quién sabe qué le dicen ahí. Bueno, pues la cosa es que ya se acabó esto. Les levantaron la mano. Ya dice que ya acabó Tropicazas. Y en un momento más cuando veamos la repetición, ustedes se percatarán de lo que hacen las técnicas que tuvieron muy buena estrategia. Dicen, no, es que seamos tres contra una. Es que ella ocupa el espacio de tres. Agradeciendo al respetable Xochitl Tamada, Lady Apache y Cynthia Moreno. Vamos a ver la repetición. Aquí se van subiendo a las cuerdas. Preparaban el final de Martita. Las otras ya se habían ido a hacer la meme. Le llovieron patadas por todos lados. Alcanzó a ver la marca de las suelas. Y aquí el conteo. Y claro que están felices las técnicas. Porque derrotar a la Villalobos no se puede decir todos los días. Lo que sí se puede decir que por televisión.